Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Primer día solo en Shanghai Voy a salir por mi cuenta a recorrer la ciudad y mostrárselo Acá No puedo creer esto, miren con lo que me encontré Un super día en pleno Shanghai, un super día en China Voy a entrar a ver que tiene Voy a mostrarles así rápido, creo que no se puede filmar acá Se parece bastante a un día de allá de Argentina Es como una fusión perfecta entre el día y el super chino Es como el paraíso de los supermercados Vean esto como referencia, la coca de litro y medio Está 5 yuanes con 90 Menos de un dólar Al tipo de cambio argentino Y no me quiero arriesgar a hacer este número Porque cuando publique el video por ahí es otra cosa Pero más o menos está 40 Hoy está 40 pesos ¿Cuánto está en Argentina? No tengo idea Pónganlo acá en los comentarios Un día voy a hacer un capítulo especial Mostrando los supermercados de China No es hoy, porque quiero mostrarles más de Shanghai Es algo normal y muy lindo ver a las personas Bailar en las plazas por las tardes Incluso con el frío que está haciendo ahora No les importa, salen a bailar a las plazas Algo que me llama mucho la atención Es que cuelgan la ropa en plena calle En plena vía pública Creo que esto se debe a que Shanghai Es una ciudad que tiene mucha, mucha, mucha humedad Entonces aprovechan un día Que si bien no está soleado No llueve Entonces pueden colgar la ropa Y esperar a que se seque Pero es muy loco En toda la ciudad, en todas partes Hay ropa colgada Miren este edificio Se parece mucho a los diques de Puerto Madero Muy, muy, muy similar la construcción Y acá al lado del río Es muy, muy loca la coincidencia que hay entre las ciudades Eso es lo que tiene Shanghai Es como cada punto de la ciudad Te hace recordar a alguna ciudad distinta En este caso A la querida y extrañada Buenos Aires Vamos acá a la manera más original Para ir charlando entre cuatro Viviendo en China Nos llama mucho la atención Encontrar iglesias Ya que la mayoría de la población No es católica Como en el mundo occidental Pero en Shanghai Por la influencia Que hubo de tantas migraciones Y toda esa confluencia cultural Es la ciudad que más católicos tiene en China Miren lo que es todo el entorno acá La verdad estoy maravillado con Shanghai Es creo que una de las ciudades más lindas Que visité en el mundo Tras la guerra del opio A mitad del siglo XIX La ciudad logró ser una concesión Entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos Lo que tiene Shanghai Es que está justo en la entrada del río Yangtze El río Yangtze Es junto con el río amarillo de China Los ríos más importantes Entonces los ingleses, los franceses Y los estadounidenses Quisieron tener el control de esta ciudad Para poder comercializar con China Del lado donde estoy yo Tenemos la zona del Bund Las construcciones tienen Un estilo neoclásico Un estilo art deco Estilo inglés, estilo francés Contrastan en la ciudad Lo antiguo de este lado Con lo moderno del lado de enfrente Esta parte de enfrente fue hecha Hace aproximadamente 30 años Era una zona pantanosa En la que no había nada Y empezaron a construirla Y acá se puede ver Lo que es el crecimiento Y la potencia que es China hoy en día Este toro es la copia fiel Del toro de Wall Street En comparación con el de Nueva York Hay muy poca gente sacándose fotos Vine al parque Yu Pero está cerrado Cierra a las 4 de la tarde Aunque me dijeron que de noche es muy lindo Pero no sé cómo lo pueden ver de noche Se cierra a las 4 Al lado del parque hay una feria Muy bonita Que es donde estoy ahora Hola Ah, ¿hablas español? Sí ¿De dónde? De México Ah, ¿qué tal? Bienvenidos Para un canal de YouTube que tengo Así que son famosas Un topo por el mundo se llama ¿Un qué? Un topo por el mundo Lo que me doy cuenta Que acá en Shanghai No puedo hablar español Tan tranquilo por la calle Porque está lleno De hispanos hablantes Y tengo que cuidarme un poquito más Que en Beijing Esto de ahí es tener coraje Están metidos en el agua Con 10 grados bajo cero Trabajando Cómo me encantan estos lugares Onda la saladita Para comprar pavadas Aunque en realidad Nunca termino comprando nada Pero me fascina Me hacen acordar mucho al once ¡Cántale truco! Y miren esto Tengo este gatito acá Que me vino a saludar Me genera mucha ternura Porque se parece mucho a Eiti A mi gata Oyeyo Ike mao ta Shiam ta Ooooo Dey Ay Ay Ike mao Ye shiam ta Oooo Ote mao Yiao Eiti Oyeiti jajajajaja ¿Se llama mi mi? Mi mi? Mi mi No se en que consiste este juego, es como una especie de billar Eh, no, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se llama mi? Khao lo chu Está buenísimo el atardecer en Shanghai A pesar de que esté nublado Debe estar bueno poder ver la puesta del sol Es como para venir acá con el mate Sentarse donde está esta gente Y contemplar Los edificios La gente pasar La verdad es un lindo punto de fuga de la ciudad Es como que las ciudades Necesitan tener siempre un punto de fuga donde Dispersar la mente Y Shanghai claramente lo tiene y es acá No 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 No